¿Qué es la acción cultural? Lo que es la creación artística y cultural española con fundamentalmente todos los países del mundo, pero con un especial interés con Iberoamérica. Entonces, una de las claves que desde esta institución se entiende de cara a un futuro inmediato y de trabajar a lo que podríamos llamar corto, medio y largo plazo, sería el tema de redes, circuitos. ¿Cuál es vuestra idea del concepto propio de red, cómo lo entendéis y el futuro que veis a estas posibilidades de intercambio, de sinergia entre nuestros países del área fundamentalmente Iberoamericana, pero no tampoco para quedarse ahí, sino para extenderse a todo el mundo? Bueno, en el contexto de un discurso político que hablaba de un espacio cultural común, que tenía que ver con un idioma común y unos elementos discursivos de políticas públicas hacia la cultura, siempre se ha intentado generar estos ámbitos de relación que son las redes. La prioridad al abordar el tema de las redes tiene que ver mucho con los canales de circulación del producto cultural, pero también para nosotros es esencial el tema de las ideas y las oportunidades. Y desde luego, una cosa que es esencial y desde todo punto de vista importante, soportado en las plataformas digitales y virtuales, es la gestión del conocimiento. Sin ninguna duda es el valor agregado más importante que existe en el proyecto red, cualquiera que este sea. Entonces, desde esa perspectiva, cuando se crean las primeras redes en los albores de los años 90, se pensó siempre en el contexto de la circulación de espectáculos artísticos y culturales, partiendo de una premisa fundamental, irá el aislamiento geográfico de nuestros países entre nosotros mismos, especialmente en los latinoamericanos. En los últimos veintitantos años que hemos trabajado en el tema redes, hemos encontrado que es importantísimo generarlas, pero que necesitan sustentos, porque todos partimos de la premisa de la preexistencia de estos circuitos y estas plataformas para la circulación, pero no trabajamos en impulsarlas y en consolidarlas. Siempre es parte de la premisa que existen, como las carreteras. Tú tienes una carretera por la que puedes circular o no, pero circulas si existe, si está bien mantenida, si tienes un sistema que permanentemente la está subsanando sus problemas, sus roturas, sus nodos, etc. Y resulta que nadie se ha ocupado de sustentar las redes porque es parte de la hipótesis de su preexistencia. Nos abogamos porque las redes tengan la posibilidad de sustentabilidad precisamente en la gestión de recursos fundacionales y gubernamentales que soporten los procesos de distribución. Desde esa perspectiva se han creado varias redes con principios de realidad que tratan de hacer acciones colaborativas pequeñas que vayan dando continuidad a estas propuestas, a estas ideas. Las describimos rápidamente. La primera es la Red de Promotores Culturales de Latinoamérica y del Caribe. Existe hace 22 años. La segunda red es una red de reciente creación que es la Red Eurolatinoamericana de Festivales de Teatro que convoca festivales de mediano formato y que pretende hacer acciones colaborativas y de circulación de los espectáculos tanto por Europa como por América Latina. La tercera es la red creada en Cielos del Infinito que se denomina Periférica y es una red en la que precisamente los festivales periféricos de pequeño y mediano formato tratan de generar estas colaboraciones y están en proceso de construcción. Y finalmente hay una red en proceso de ocho festivales de ámbito iberoamericano que están en proceso específico para construir acciones que tienen que ver con coproducciones que circulan en el ámbito de estos ocho festivales. Para, en realidad, más que pensar en un primer momento en circular, se conocer. Conhecer cada una de estas estructuras, como ellas funcionan, como son financiadas, cuál es el criterio artístico, lo que busca el desarrollo de un festival, qué público es ese que interesa a estos festivales. Entonces, en el primer momento, eran los siete festivales y establecemos algunos criterios. Tiene que ser internacional, tenía que tener, al menos, tres años de existencia, y tenía que tener una preocupación con la formación de platea y un otro interés común, el desarrollo de proyectos. Entonces, partimos de estos criterios para desarrollar el núcleo de los festivales internacionales. Internamente, como usted pregunta, claro que siempre son dos festivales que tienen que trabajar más para esta red, porque existe un trabajo que tiene que ser muy efectivo para que la red viva, que quede viva el tiempo entero. Y cada festival está desarrollando su festival, muchas veces no tiene como nem ayudar a esta red ser construida. Entonces, precisa se trabajar mucho y realmente tener mucho interés común para que esto suceda. Con este conjunto de festivales, un momento muy importante, donde el gobierno, la red existe, el núcleo existe hace diez años. Y, en un primer momento, la fuerza de estos festivales, el número de artistas que todos los festivales comprenden, el público, el orciamiento, las características de cada uno de los festivales, comenzó a partir interés por los gobiernos, de conocer a gente, de, entonces, dialogar. Porque, hasta entonces, no teníamos el diálogo con el gobierno. Entonces, estar en red fortificó mucho este diálogo. Tenemos dos modelos, que es el festival de monólogos, que tiene diez años. Es un circuito que se está intentando replicar en otra parte, en otra se hace prioritariamente en el norte y se quiere hacer en la parte del sur, y replicar entre lo más posible. Pero es ahora que hay esta demanda de los grupos, este interés por eso, y por eso también queremos replicarlo. Pues, existe otro modelo, que es el festival Otras Latitudes, que es una intención de convertir a la... traer hacia una plataforma como el Distrito Federal, que es la capital, compañías del interior de la República. Pero, no sé, a mí lo que me parece que es más rescatable es esta conciencia que están teniendo las compañías de la permanencia y de ver y descubrir otros mundos y otras maneras de hacer y de permanecer en el ámbito teatral y crecer y compartir. Son como más redes de discurso, más que una red de programación. O sea, eso es lo que yo rescato, o concluyo, o reflexiono sobre lo que está pasando ahora a grandes rasgos en México. Y creo que este trabajo en conjunto, que ahora también se está haciendo en el campo de las artes escénicas, es muy importante. Y que el trabajo en red de todas las instituciones también potencia el trabajo de cada institución. En Uruguay, en este año, hicimos una experiencia, porque el Teatro Solís es el teatro icónico, es el teatro que depende de la ciudad, pero en la ciudad, y dependiendo también de la administración del gobierno de la ciudad, hay otras salas muy importantes. Entonces, esas salas empezamos a trabajar en red entre nosotros, para que las salas pudieran tener una singularidad, pudiéramos trabajar con mayor penetración, y realmente ha sido un trabajo muy importante. Y también recibimos, gracias a este trabajo en red interno, también nos integramos a las redes internacionales. Octavio, bueno, tenemos una importante relación con los festivales latinoamericanos. El Uruguay está produciendo, no solamente el teatro público, el teatro privado, el teatro independiente, los creadores uruguayos están teniendo un trabajo muy esforzado, y también se ha tomado la conciencia de la necesidad de expandir ese trabajo hacia el exterior, y de integrarnos en equipos y en redes de trabajo. Yo creo que el gran desafío, y me parece que de estas jornadas y de estos días, que hemos compartido, gracias a la cordial invitación española, lo que podemos sacar en concreto es que tenemos una posibilidad muy importante de trabajar colaborativamente. Y a mí me gustaría que pensemos en común, que tal vez podríamos crear una gran comedia iberoamericana, un gran grupo de teatro iberoamericano, que pudiera unirnos en un trabajo continuado, y que pudiéramos ser una fuente de producción de espectáculos, y genéricamente, cualquier, ya sea de teatro o de danza, integrado con la creatividad de todos los países que tenemos, esta lengua y estas imágenes compartidas. Pues muchísimas gracias a los cuatro, a vuestras palabras, y gracias a Acción Cultural, y esperemos muy pronto volver a tener unas jornadas de reflexión en cualquier parte de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.